Chani Montana Chani Montana Chani Montana Chani Montana ¡Gracias! 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 Un gusto, ver a todos los fotos, como en la gente de Rock en México, en las fiestas de nuestro proza de Rock en Roll, nuestro rodillo, el único carnal que se aguantó 50 años! ¡Sin paradas! ¡Los demás son putos! El maestro James Dolora! Que Dios nos bendiga y la diga, para que nos siga dando Rock en Roll y el ejemplo del buen Rock en Roll! ¡Grito! Gracias.